Porque ya estamos en la hora, hola a todos, en honor al tiempo, porque ya son en Irlanda, 2, 2 de la tarde, Sadar, Croacia, 3, 2 de la tarde, Santiago de Chile, 11, 2 de la mañana, y así, hola a todos en nuestro penúltimo día, hola Kelly, en nuestro penúltimo día de este seminario maravilloso, estamos hoy de luto, no sé si supieron que falleció Manuel Seco Reymundo, y pasó una cosa muy mágica, los que estuvieron ayer, no sé si recuerdan el homenaje maravilloso que le rindió Concha Maldonado a Manuel Seco, que ha sido uno de los constantes homenajeados a lo largo de este seminario, uno de los grandes maestros, me ha encantado este seminario justamente por eso, porque constantemente estamos recordando, estamos agradeciendo, estamos celebrando a estos grandes maestros, que qué sería de nosotros, hispanistas, lexicógrafos, amigos de los diccionarios, sin estos grandes maestros, así que si les parece, esta conferencia va a ir dedicada en su nombre, a mi juicio el mayor, el mayor lexicógrafo del siglo XX, claro, podrían decirme algunos que también está María Moliner, para mí María Moliner es la mayor lexicógrafa del siglo XX, están los dos, los dos, pero si nos centramos, nos enfocamos en el diccionario del español actual, vemos lo que hizo Manuel Seco con esa planta, con esa disposición lexicográfica, con todo lo que llevó a cabo en todo ese proceso de redacción, vamos a ver qué fue único y revolucionario, así que nada, si te parece Ivana querida, se lo dedicamos a él, y hoy estoy felicísima, porque está hoy presente una de mis más grandes y queridas amigas, que es Ivana Lonchar, croata, hispanista, lingüista, experta, como buena hispanista en ámbito no hispánico, como buena hispanista en el mundo universitario no hispánico, lo que hacen los hispanistas es ser absolutamente versátiles, dedicarse a la lingüística pura y dura, a las enseñanzas de segundas lenguas, en este caso el español como segunda lengua, Ivana se ha dedicado a la onomástica, se ha dedicado a la semántica, y en los últimos años, en los últimos, quise yo, diez años, se ha dedicado a la lexicografía, y nos va a mostrar esta herramienta, este producto, este hijo del espíritu, de Ivana misma, que es el Diccionario Croata Español, proyecto llevado a cabo por ella. También lo personal, por una cosa de amistad, me encanta que esté aquí, pero por una cosa también de lexicografía, dentro de la línea del seminario que estamos llevando a cabo, también su presencia es fundamental, ¿por qué? Porque tocamos la lexicografía bilingüe, ¿no? Tocamos una lexicografía bilingüe, ya algo habíamos visto con Estela, por ejemplo, para lo que sucede con una lengua guaranítica, ¿no? Como el guaraní, propiamente tal, y hoy lo vamos a ver justamente con la confluencia de otra lengua indoeuropea, lengua eslava, ¿no? El eslavo del sur, como es el croata, y ver qué sucede, ¿no? Qué vicisitudes, qué problemas, qué dilemas, qué desafíos hay en el que hacer lexicográfico bilingüe en este caso. Así que nada, Ivana querida, todo tuyo el micrófono y la pantalla, y partimos. Sí, Iván, descansa en paz este gran, gran maestro. Hemos tenido, sí, como bien dice Álvaro Esquerra el año pasado, ¿no? Bueno, querida mía. ¿Se ve la pantalla mía? Se ve, sí. Vale. Pues muchas gracias, Soledad, por esta oportunidad. Para mí es un gran honor y un gran placer hablar en este seminario internacional de lexicografía tal día como hoy, un día triste para la lexicografía española. También quería rendir homenaje al gran maestro Manuel Seco. Voy a hablar hoy sobre un producto lexicográfico de la vieja escuela, un diccionario que se hizo en papel. Y más que presentarlo, me gustaría ubicar un poco la lexicografía croata, en este caso dentro del ámbito de lexicografía como ciencia, disciplina lingüística y como práctica. Entonces, soy Ivana de la Universidad de Zadar, soy vicedirectora del Departamento de Hispánicas y desde este año académico también directora del Centro de Lenguas. Aprovecho también para saludar a mis alumnas que están aquí también escuchándonos y gracias, Soledad, por compartir el enlace y los seminarios que mis alumnas podían ver en esta ocasión que coincidió justo con nuestra asignatura de lexicografía. Bueno, sigo. Croacia, la lengua croata, somos este país aquí verdecillo, en Europa del Sur y como introducción voy a decir algunas cositas sobre la lengua que fue la lengua de partida de este diccionario. El croata es una lengua eslava de subfamilia occidental de las lenguas sureslavas hablada por un 5,5 millones de hablantes nativos y minorías croatas en otros países, entre los que destacan una minoría de mucha importancia en Argentina y precisamente en Chile, de la que se va a hablar un poco más tarde y de la que tenéis en Chile este año candidato presidencial. Es también lengua oficial de Croacia y una de las lenguas oficiales de Bosnia y Herzegovina que consta de tres dialectos principales, estocaviano, que es el estándar, chacaviano y caicaviano. Los primeros documentos escritos remontan a finales del siglo XI en alfabeto glagolítico, en el siglo XII se utiliza una variedad del alfabeto cirílico llamado Bosanza y a partir del siglo XIV se empieza el alfabeto latino. En el siglo XVIII se inicia el proceso de estandarización que termina a finales del siglo XIX cuando se introduce la ortografía morfofonológica y los signos diacríticos que por cierto se han perdido en Chile, parece ser. Durante la República de Yugoslavia la lengua fue denominada serbo-croata o croata-serbio, lo que más que lingüístico fue una denominación política de la que también se va a hablar. En cuanto a las lenguas del contacto, aquí he puesto algunas que todavía tienen influencia de alguna manera o cuyas influencias se notan o pueden notarse en el léxico. Son latín antes que nada, inglés en el lenguaje sobre todo de hoy, de la actualidad, luego ruso, alemán, italiano, dálmata, turco, francés y húngaro. Cuando decimos italiano nos referimos más bien al veneciano y en el dialecto chacaviano que se habla aquí a lo largo de la costa. También en Croacia se hablan algunas lenguas minorizadas que no forman parte de este diccionario pero merecen ser mencionadas aquí. Son lenguas de minorías en Croacia como serbio, italiano, húngaro, algunas lenguas románicas de las cuales perviven istriota, istro, romanés, la historia del dálmata, ya la sabemos, y la lengua de Arbanachi, una población albanesa situada cerca, situada en Zadar que proviene de migraciones del siglo XVII y XVIII. En cuanto a la tradición léxico-gráfica, en croata pasa algo parecido como con el diccionario de Nebrija. Durante muchos años se consideraba el diccionario pentalingüe de Faust Brancic como primer diccionario croata. Ahora voy a ver si me funciona este enlace para enseñarlo. ¿Se ve, Soledad? Sí, se ve. Este se consideraba el primer diccionario croata donde croata se llama lengua dálmata que era un diccionario de cinco lenguas latín, italiano, alemán, dálmata o el croata y húngaro. Y es un diccionario gracioso del siglo XVI que sale en columnas. voy a enseñarlo voy a enseñarlo un poquito a ver si me deja. Esa sí va en cinco columnas y fue considerado el primero y el más importante. Luego, posteriormente, se encontró un pequeñito diccionario publicado antes italiano-croata que contenía unas 300 palabras chacavianas y del dialecto de Dubrovnik publicado, o sea, escrito, ya no publicado por un sefardí español que llevaba el nombre Peter Lupis Valentiano. En 1599 sale el diccionario croata-italiano y en el siglo XVII ya XVIII el léxico latino y lírico. Como podéis ver, todos estos diccionarios eran bilingües. Este era el de Faust Brancic y teníamos que esperar hasta el siglo XX casi para ver el primer diccionario monolingüe. Ahora, una historia también interesante que este es el primer diccionario monolingüe salió en 1901 aunque hay otro que se empezó a hacer antes pero se publicó después de este que es el diccionario de la Academia Yugoslava que se considera obra capital de la léxico-grafía eslava en general por su tamaño. Se trata de 23 volúmenes que salieron en 97 tomos de un diccionario. Este terminó de publicarse en 1976 y llevaba el título de la lengua croata o serbia. No serbo croata ni croato serbia. Bueno, sigo. En cuanto a la lexicografía bilingüe del español en los años 1928 y 1929 un señor llamado Don Quijote del libro croata publica dos diccionarios muy pequeñitos croata español y español croata lo publica en Zagreb en la capital en forma de diccionario manual manual en este sentido significaba pequeño porque es importante este señor aunque no era lexicógrafo fue el primer traductor del Quijote al croata en 1915 que tradujo del español directamente las versiones anteriores no eran integrales y se traducían del francés y este señor después de traducir el Quijote y publicarlo él solo como publicación propia sacó estos dos diccionarios pequeñitos que hoy se pueden ver en tiendas de antigüedades voy a ver si lo tengo aquí digitalizado también es gracioso que el señor se cambió el nombre o sea que se puso la variante española de su nombre y que lo llama croato español que hoy consideramos incorrecto lo llamamos croata español es un diccionario pequeñito que tiene una introducción donde explica cómo se pronuncian las palabras tiene una pequeña lista de abreviaturas y aquí va la letra a podemos ver palabras como abecedario nombres propios también que es gracioso porque pone variantes de nombres achim joaquim adam adan y así vale cierro aquí voy bien soledad ahora ves la presentación no si vale pues luego teníamos un diccionario octolingüe publicado por el instituto lexicográfico nacional que era diccionario enciclopédico en ocho tomos no muy práctico para utilizar pero que si tenía el español como una de las ocho lenguas vamos a mirar un ratito este aquí por ejemplo vemos una palabra como salast y con ejemplos salast y bokovi y en español graso rollizo rechoncho adiposo caderas cebosas vale este tampoco lo utilizábamos en la carrera porque como dije como salía en ocho tomos era muy caro muy poco disponible pero era un gran proyecto del instituto lexicográfico luego teníamos en un diccionario que también en el que también participé este fue de hecho mi primer diccionario diccionario románico germánico de comparaciones estereotipadas un diccionario fraseológico que se hacía en la escuela fraseológica de Sagreb siguiendo su metodología salieron varias diccionario multilingüe de lenguas eslavas y este que era de lenguas románicas y lenguas germánicas entre ellas croata era lengua de partida y luego lenguas de llegada francés portugués español italiano inglés holandés alemán y sueco también teníamos diccionarios de bolsillo cuando digo bolsillo ahora voy a dejar de compartir la pantalla para enseñar esto cuando decimos diccionario de bolsillo ¿a qué nos referimos? es un diccionario así o sea que es de bolsillo bolsillo el croata langenscheid y el otro que era un poquito más pequeño pero este es muy muy gracioso porque además va en ambas direcciones o sea en este bolsillo hay uno croata español y otro español croata entonces uno se pregunta ¿cómo es posible tener un diccionario de bolsillo en ambas direcciones que contiene unas 30.000 entradas? pues porque como voy a enseñar después los croatas estamos un poco obsesionados con el espacio y medidas de ahorro entonces tenemos unos trucos lexicográficos cómo ahorrar espacio y cómo producir estos diccionarios muy famosos además de langenscheid que se vendían muy bien y que tenían mucho éxito en el mercado croata de la empresa alemana pero que se vendían en todas las combinaciones de idiomas toda esta lexicografía bilingüe croata español por supuesto no era suficiente para fines académicos eran todos diccionarios más pequeños hasta que el primer hispanista croata profesor Viña quien nació en Dubrovnik en 1921 fue un fundador de la cátedra de filología hispánica del departamento de filología románica de la universidad de Zagreb donde estudié yo también y miembro de la academia croata traductor de Celestina de grandes obras lingüísticas como de vulgaria elocuencia de Dante curso de lingüística general de Saussure vocabulario de instituciones europeas de Benvenist cuyas obras maestras eran fauna del Adriático etimología estructura de nombres y etimologías del Adriático fue un gran onomástico porque la filología románica y luego la hispánica también siempre se relacionaba con la tradición románica de estudiar topónimos sobre todo de origen dálmata y el léxico marítimo de la parte de Croacia que está en el costa entonces el profesor Viña fue quien publicó la primera gramática española se me va esta la primera gramática de la lengua española en croata cuya última versión es esta naranja y el primer diccionario español croata de tamaño considerable que se utiliza en la actualidad en la enseñanza del español también entonces la frase esta búscalo en el Viña el Viña es como la moliner como el seco como búscalo en el clave el nuestro se llama Viña ¿vale? ¡ay! ahora voy a contar una historia preciosa que a lo largo de toda esta carrera la cátedra de español en Zagreb se fundó en los años 60 nunca hemos tenido diccionario croata español el Viña era unidireccional y era español croata era útil pero carecíamos siempre de un diccionario que partía de croata como lengua de partida ¿dónde se hizo este diccionario el primero y eso para decir que el mío no es el primero es el segundo se hizo en Chile lo hizo y lo publicó solo un señor que se llama Rubén Tietkovich Katusich ahora lo enseñamos que no fue el psicógrafo fue un funcionario de la empresa Enap le he dicho bien de petróleo de Enap chileno era de origen croata o sea era croata su madre era croata tiene dos apellidos croatas y entonces por el amor de su madre durante 20 años estuvo trabajando con el diccionario y eso me parece una historia preciosa que merece ser contada en este en este seminario el señor no era no era académico no era profesor le ayudaron muchos profesores le ayudó gente y logró antes de que muriera su madre a los 103 años publicar él solo este diccionario ¿qué pasó con el diccionario? se quedó allí entre los círculos de croatas en Chile y este diccionario nunca llegó a Europa y nunca se vendió aquí ahora bien luego cuento luego citamos más a este señor porque es muy graciosa la historia y es una pena que él trabajara allí solo sin ayuda de a lo mejor profesores de la cátedra de hispánicas o profesores del croata este diccionario tiene su mérito pero está muy anticuado y no sé cómo decirlo porque me duele el corazón decirlo se ve que no no fue hecho siguiendo una planta lesicográfica este diccionario lo que la metodología que hizo fue tomar un diccionario croata y traducirlo o sea traducir la microestructura entonces como este diccionario chileno no se vendió aquí no vino porque fue publicado por el señor solo no por una editorial hubo editoriales croatas que pensaban en publicarlo pero como tenía dos tomos tampoco era práctico tampoco era comercial se decidió elaborar un proyecto del diccionario croata español de un tamaño considerable o sea un diccionario que no sea mini que no sea de bolsillo como me llegó a mí este proyecto como dijo Sole llevo unos diez años dando clases de frasología y de lexicografía y cuando hacemos la pregunta ¿quién es el lexicógrafo? o sea son esos científicos investigadores a los que vemos en los congresos son autores de artículos científicos en revistas indexadas son esta gente que hace los diccionarios ¿por qué hay tan pocos de estos últimos? entonces yo iba a congresos también publicaba como tenemos que publicar y veía que todos todos escribían sobre los diccionarios todos criticaban los diccionarios todos tenían una idea de cómo se debe hacer un diccionario y yo también fui una de ellas y entonces pensé pero bueno es que son tan poca gente que son autores de diccionarios pero son muchísimos que saben cómo deberían hacerse los diccionarios qué raro ¿no os parece raro esto? me parecía de alguna manera injusto entonces yo hablaba en los congresos y tal pero bueno sí pero ¿por qué no hacemos este diccionario tan perfecto tan bien planteado en algunas revistas? Lebo veía que había muchos trabajos científicos que partían del corpus diccionarístico por ejemplo locuciones verbales en el RAE el tratamiento de las locuciones en el clave los errores en el seco la falta de de variedad diatópica americana en el DEA entonces entre la poca gente que sobre todo en fraseología a lo mejor todos saben cómo deberían lematizar un fraseologismo todos saben las buenas prácticas lesicográficas pero está Concha Maldonado Ignacio Bosque y tres personas más las que hicieron un diccionario todos los demás grandes lesicógrafos grandes nombres artículos que hemos leído y releído sobre marcas sobre usos sobre cómo pero que en su obra no constaba un diccionario yo era muy joven yo era muy ingenua yo eso no entendía entonces un profesor muy sabio de la Universidad de Granada Antonio Pami es un gran maestro me dijo hija mía es que los diccionarios no cuentan esto no es obra científica esto no cuenta como una publicación esto no trae puntos no es una revista indexada y yo le decía pero Antonio es que eso carece de sentido o sea vamos andando por los congresos muy renombrados criticando los diccionarios de los demás y somos lesicógrafos eso yo no lo veo y me decía hija eso es así o sea tenemos que sobrevivir en este mundo académico y yo no podía aceptar esa realidad y él me dice pero bueno tú puedes hacer tú sola un diccionario y morirte por el camino no vas a avanzar no vas a o sea no vas a ser catedrática vas a perder el trabajo en croata no podemos ser titulares para siempre o sea no tenemos plaza fija o sea siempre hay que ir a por más nunca se termina este escalofón de catedrático ni el catedrático mismo o sea hay otro más entonces me dijo bueno pues si no te puedes reconciliar tú ponte a hacer un diccionario y paralelamente escribe artículos científicos sobre los diccionarios y así por este camino hay soledad yo he escrito tantos artículos pero ese diccionario no se escribía o sea esto era un proyecto que no tenía fin aquello fue yo he decidido o sea no quiero ser profesora de lexicografía sin haber hecho un diccionario no se puede estudiar careciendo de herramienta básica ahora mis estudiantes van a decir sí hemos utilizado el inglés tal en una clase de traducción si no tienes diccionario o sea no nos lo planteamos de un modo serio yo también daba clases de traducción entonces el punto de vista didáctico los primeros destinatarios del diccionario para mí serían estudiantes universitarios de filología hispánica sin previo conocimiento del español por eso urgencia lexicográfica porque era una herramienta básica que no teníamos durante más de 60 años y así empezamos partimos de la lengua croata y nos dimos cuenta de por qué nunca se hizo el diccionario croata español y por qué era más fácil hacer un diccionario español croata a ver la lengua croata como tal en comparación con español es una lengua muy pequeña pero con muchísimos problemas lingüísticos y extralingüísticos entonces por una parte necesitábamos un léxico específico dentro del corpus croata considerando los estudiantes que no suele aparecer en diccionarios bilingües si queríamos tomar como modelo alguna planta de un diccionario bilingüe son por ejemplo términos como fonema lexema complemento directo etcétera también el croata tiene unos problemas de registros y dialectos omitiendo coloquialismos que por tradición lexicográfica no se incluyen en los diccionarios monolingües croatas supone carecer de los mismos en la microestructura por lo que no podemos tampoco hacer un diccionario no actualizado donde van a salir los estudiantes hablando como el quijote también queríamos evitar la idea de que para utilizar los diccionarios bilingües cualquiera que sea la dirección hay que tener un suficiente grado de competencia queríamos un diccionario que sea idóneo también para principiantes entonces en cuanto a las cuestiones metodológicas de un diccionario bilingüe que reúna dos lenguas de historia origen distintos como son croata y español ya sabíamos más o menos lo que nos esperaba croata lengua flexiva gran riqueza de variaciones léxicas derivadas del mismo lexema allí va esto de ahorrar espacio que se realiza mediante afigación pocas formas verbales en uso cotidiano una para cada tiempo verbal porque el verbo mismo tiene aspecto verbal mediante un afijo de una o de otra manera entonces para representar todo esto para que el diccionario pueda ser diccionario activo del que también se puede aprender teníamos que plantearnos muchas cosas todo esto desde el punto de vista lingüístico ya se ha visto no es nada nuevo existe también en otras lenguas eslavas como puede ser el ruso pero surgió un problema que era extralingüístico el primero que espero que alguien lo pregunte porque es una pregunta eterna que no me ha fallado ningún congreso en la vida es la de son una misma lengua o son dos lenguas distintas yo he llegado a la conclusión de que cuando me lo preguntan por croata y serbio que esto ya es un tabú lingüístico o sea que mi próximo trabajo va a ser sobre el tabú lingüístico serbo croata la respuesta a esta pregunta nos sitúa en lados políticos opuestos entonces he puesto aquí como un apunte lesicografía política o política lesicográfica no sé si es creíble esto en otras lesicografías pero que nosotros teníamos en los años 90 sobre todo diccionarios de diferencia cuando tú estudias clasificación de los diccionarios generales de uso monolingüe bilingüe tal entonces yo creo que ninguna lesicografía del mundo que no es una exageración decir que tienes un diccionario de diferencias que dices y esto que sería entonces teníamos estos diccionarios que eran diferencias que hay entre croata y serbio es como hacer un diccionario de diferencias entre español de España y español chileno no sé como novio pololo algo así también es gracioso que en croata en el mundo académico la macroestructura del diccionario se llama la parte izquierda del diccionario esto no lo he leído en ningún lado y la parte la microestructura se llama la parte derecha entonces muchos diccionarios publicados en Yugoslavia que tenían croata como lengua de partida eran croata español o croata alemán o serbo croata se ha revisado solamente esta llamada la parte izquierda como que se han croatizado la parte croata y lo demás se dejaba igual por ejemplo el diccionario de Viña el español croata lo que hace el profesor murió dejó los derechos a una de las editoriales más importantes que cada vez que revisa el diccionario publica una nueva versión no hace una revisión a fondo sino lo que hace es croatizar todavía más en este caso la parte derecha del diccionario ¿qué pasa? en croata tenemos tres dialectos como ya he dicho caicaviano chacaviano y estocaviano este último que es el estándar es compartido por serbio bosnio y montenegrino el purismo lingüístico político tiene la tendencia de inventar o sea de imponer inventar neologismos versus internacionalismos la lengua se ve como elemento identitario y la profesión más popular es la de corrector de estilo incluso llegamos hasta tal extremo que en la tele tenemos unos como programas de televisión donde hay tres lingüistas de estos sentados detrás y apuntando errores y luego comentando cómo se debe hablar y cuáles han sido los errores del lenguaje en cuanto a palabras regionales que pueden ser coloquiales también también las distinguimos en deseables e indeseables las que pertenecen al dialecto caecabiano que se habla sobre cerca de la capital o chacabiano en la costa se consideran deseable riqueza lingüística tesoro que hay que guardarlo protegerlo por la unesco mientras que los otros dialectalismos también que se parecen demasiado peligrosamente a las lenguas vecinas estos hay que desterrarlos como ningún diccionario actual responde a esta temática tan presente en la prensa y en la en el mundo académico en el mundo actual en el que vivimos como solución hemos decidido tratar lesicográficamente igual todos los regionalismos incluirlos todos para que se mueran esos esos señores allí que nos corrijan especialmente por ejemplo en palabras como puede ser la palabra cordones de zapatos que nadie utiliza la palabra estándar sino que tenemos tres dialectalismos distintos cada croata sabe de dónde es la persona que utiliza tal o tal palabra y nadie utiliza la palabra estándar se dan muchos en objetos de casa tipos de vajilla etcétera allí especialmente hemos cuidado los tres dialectos como dialectos de igualdad olvidándonos un poco de la locura esta de la política lingüística y lesicográfica ahora llegamos a la lengua de llegada pensando que hemos solucionado la parte croata tenemos un diccionario croata español qué español cómo tratar las variedades qué hacemos como bien ayer dijo concha pues sí nosotros sí teníamos diccionario de americanismos teníamos el diccionario de la academia ya sale hemos decidido empezar por americanismos allí hemos hecho una investigación un piloto en locuciones nominales para ver cómo trataremos qué marcas regionales qué marcas diatópicas vamos a incluir si vamos a tener chile argentina tal pues la sorpresa de esta investigación fue que las marcas no coincidían entre el de americanismos y el de la real academia entonces dijimos eso no tiene sentido luego estuvimos pensando como ayer salió la palabra chuleta chuleta pastel chivo no sé qué más me apunté todas para incluirlas estoy maquetando el diccionario pero todavía hay tiempo y entonces pensé bueno pues tenemos algunos países pero qué pasa con el español de honduras es honduras menos tiene menos valor lo de honduras que lo de chile qué pasa con el español de panamá o sea es lo mismo que el español de méxico o de guatemala nicaragua esto parecía una locura no sabíamos ya como cuando digo no sabíamos no lo sabía yo porque mi proyecto era yo o sea yo estaba allí sola y luego lo que se hizo en el clave y lo que no gustó tanto lo de la marca del español meridional nos pareció la única posible de momento en un proyecto urgente hecho por una sola persona y pensado para estudiantes que luego dentro de lo meridional puedan distinguir cuál será por ejemplo la palabra típica argentina mexicana chilena nos pareció que esto nos iba a llevar demasiado tiempo entonces se incluía el léxico de la variedad americana o sea que es una también muy poco preciso pero con esta marca sin precisar sobre todo porque el mismo diccionario de americanismos no era fiable a la hora de marcar por países entonces la macroestructura o la que se llama la izquierda del diccionario consta de unas 65.000 entradas cuyo punto de partida eran diccionarios monolingües tanto los de izquierda como de la derecha lingüística o sea política una pregunta que se puede plantear ¿por qué aceptamos los neologismos creados con fines distintivos? ¿por qué hemos aceptado a los estos de derecha lingüística? aquí podéis ver por ejemplo algunos de los ejemplos a la izquierda se encuentran las palabras o sea los neologismos y a la derecha las palabras que utilizamos toda la vida y que eran normales y que se aceptaban y que se entendían como sinónimo o anónimo con texto consonante vocal biblioteca etcétera ¿por qué hemos al final hemos cedido ante la imposición de estos neologismos croatas? porque nos dimos cuenta en clases de lingüística de que los estudiantes ya no conocen estos términos internacionales y como pasa el tiempo los alumnos cada vez menos yo por ejemplo con mi hija que está en el quinto de la escuela primaria esto de enseñarle o de ayudarle con alguna alguna cuestión de la asignatura de lengua me supone una traducción de términos que no he oído en mi vida ¿vale? luego voy a volver a uno de ellos no digo que todos son feos y todos horribles por ejemplo de sinónimo hay dos distintos donde se distingue entre la palabra de significado igual que es la istosnachnitsa que sería un sinónimo perfecto y la bliskosnachnitsa que sería un sinónimo una palabra de significado parecido entonces ¿cuál sería el perfecto este? el perfecto sería entre un neologismo y un término internacional por ejemplo porque para vocal por ejemplo ahora utilizan uno que se podría así para frasear como el abridor o sea uno que abre vocal y consonante uno que cierra el cerrador algo así vamos a utilizar después esta clasificación de sinónimos en algunas cuestiones lesicográficas la metodología pues fue elaborar un corpus propio siguiendo varios diccionarios croatas monolingües fraseológicos cuyos procedimientos metalesicográficos no siempre resulta fácil reconciliar otra cosa que debo destacar aquí por si me escuchan alguien de croacia un día en croacia los competentes de la lengua croata se consideran solo los que han hecho filología croata entonces los que somos de filología hispánica no deberíamos hablar de la lengua croata que pasa que los de filología croata no nos sirven porque no son capaces de darnos un corpus propio la parte izquierda que llamamos aquí no porque entre ellos también los hay de derechas de izquierdas o sea toda una serie de cuestiones extralingüísticas que son muy difíciles de conciliar y de formar y estandarizar una lengua entonces se ha incluido las entradas lesicográficas se averiguaban en las herramientas de sketch engine y en los corpus aunque algunos de los ejemplos se han inventado la fraseología y la paremiología fue tomada también de diccionarios incluye locuciones refranes fórmulas rutinarias pragmáticas muletillas fraseologismos con casilla vacía y todo esto se elaboró digamos allí como no haciendo ya un barrido sino una compilación de metodologías distintas y de políticas lingüísticas distintas entonces vamos a los símbolos en los diccionarios croatas nos gusta mucho utilizar la tilde que sustituye la entrada para no tener que repetirla y la barra vertical como límite ortográfico que parte una entrada para no tener que repetir lo que se repetir el lema en la microstructura esto se ha heredado de diccionarios de los pequeños diccionarios que tenían que incluir muchísimas muchísimas entradas entonces he elegido solo algunos se ha utilizado el cuadradito este para información adicional las barras para información pragmática este simbolito de sinónimo pero sinónimo croata este de significado parecido palabras que se pueden omitir etcétera primer gran reto terminología llegamos a una serie de entomónimos fitónimos zónimos ictiónimos fórmulas químicas recuerdo que es un diccionario general en el que no había entonces queríamos pues toma incluimos todos no vamos a quitar los elementos químicos y las fórmulas químicas pues cada uno de estos campos podría ser un diccionario aparte podría ser una tesis doctoral aparte parece ser que toda la terminología carece de unificación y que lo mismo pasa tanto en croata como en inglés como en español con todas sus variantes entonces qué es lo que hemos planteado allí pues toma el término latín hay un árbol marcado como botánica este es su nombre latín y aquí se han utilizado nombres que se encontraron pues por ahí diccionarios wikipedia diccionarios terminológicos bases de datos botánicas etc aquí los pangolines tienen dos nombres que tienen el mismo el mismo uso no no se prefiere uno y el otro aunque a lo mejor esté más croata que el otro porque lo croata tiene que distinguirse para que nadie lo entienda pues aquí nombre latín los dos términos nombres de peces o sea una cosa desmesurada cada pueblo estos estos los alumnos del profesor viña como es el profesor nicola buletic se dedica a nombres de peces cada pueblo de croacia tiene su propio nombre para el mismo pez pues toma nombre latín y luego los términos más utilizados terminología fue o sea por una parte frustrante pero por otra tenía solución gentilicios hemos decidido incluir los que se referían a habitantes de continentes de países reconocidos por la ONU que tienen formas croatas porque no todas tienen nombres de pueblos conocidos como fenicios etc capitales de comunidades autónomas españolas capitales de países europeos e hispano americanos que tienen forma croata por ejemplo Santiago de Chile es Santiago de Chile no tiene forma croata pero por ejemplo Londres tiene forma London Viena tiene forma croata Bech por poner un ejemplo nombres históricos que aparecen en la historia de Croacia España América Hispana allí salían mucho aztecas todas estas culturas indígenas habitantes de las sedes de regiones croatas habitantes de las regiones que aparecen en nombres de regiones aunque no tengan traducción unos con la idea de que lo puedan utilizar también los traductores y también los hispanohablantes hemos decidido respetar algún tipo de criterios habitantes de las diez islas más grandes y algunos adjetivos gentilicios derivados de los hidrónimos y horónimos más conocidos bueno vamos a enseñar algunos esto es una muestra de la galerada que todavía se está haciendo aquí por ejemplo el africano africanas como sustantivo astetski con sinónimo también este con la letra z babylonski becki vienes brodski brojanin de slavoski brod lematización de sustantivos a ver se habló ayer también del clave y del movimiento feminista de profesiones que es lo que se ha hecho hemos decidido lematizar aunque no es de tradición lésico gráfica juntos el sustantivo masculino y femenino cuando se trata de gentilicios o de profesiones por ejemplo porque se podría definir en la microestructura de una manera bastante práctica ¿qué pasa aquí? pues como el itza era un sufijo de toda la vida en algún momento los lingüistas normativos decidieron introducir otro sufijo entonces para no tener pacifista masculino pacifistica femenino y pacifistquina femenino sinónimo de pacifistica se ha optado por lematizarlo todo en un mismo lema explicando en el prólogo de qué manera se lematiza y cómo alguien sin conocimiento de croata puede formar la palabra de esto vale también cuando morfológicamente no era posible como en este de luchador luchadora o guerrero el diccionario decía compara con su otra forma femenina porque no van alfabéticamente una tras otra el mismo el mismo principio se seguía para la lematización de adjetivos y para verbos el aspecto verbal se intentaba explicar mediante perífrasis verbales o colocaciones con el verbo dar etcétera por ejemplo en este verbo que es grajear o grañir o dar un graznido se ha intentado poner en forma imperfectiva grañir y en la de aquí hay un error perfectiva dar un graznido o un grañido o pegar un grito cuando dije al principio que es un diccionario activo con esto queríamos que se pudiera utilizar en clase que se pudiera utilizar para las clases de traducción para las clases de redacción para la a la hora de la adquisición de español como lengua extranjera por eso se ha intentado además de la fraseología que va aquí en letra azul también poner ejemplos de estructuras más típicas y siguiendo el sketch engine de los contornos más específicos de alguna entrada por ejemplo de la palabra casa estar en casa casa de recreo chale adosado casa natal casa paterna levantar una casa jugar de local o jugar en casa todas estas que salían en sketch engine no necesariamente copiando el ejemplo sino poniéndolo como un ejemplo de uso vale soledad voy a ir terminando vale dale cuando tú quieras cuando tú quieras pues no me quedan muchos muchos estos quería tratar quería enseñar el repertorio fraseo paremiológico que lo considero bastante rico en el diccionario porque queríamos también dar la equivalencia lexicográfica de la que habla la profesora Carmen Mellado que es una de las pocas fraseólogas que sí ha hecho un diccionario y ha dicho que nunca jamás y nos ha ayudado mucho su teoría sobre la equivalencia lexicográfica en un artículo muy bueno de parámetros de equivalencia ella apunta que el diccionario no debería dar la equivalencia completa textual perfecta en todas las acepciones lexicográficas de la palabra en este sentido nos ha nos han servido muchísimo las herramientas del corpus y las herramientas como sketch engine o sea hemos utilizado las acepciones más típicas las que podían cumplir con el criterio de equivalencia lexicográfica y en cuanto a las remisiones también quería decir que no se trata de un diccionario normativo las remisiones no tienen carácter de preferencia se utilizan solo dentro de una misma letra recordemos que es un diccionario en papel que uno tiene que ojear entonces se usan por economicidad a veces como en este caso por ejemplo un sinónimo completo lleva a otro porque el otro es más fácil de lematizar porque tiene también género femenino este solo se utiliza para masculino cuando los verbos perfectivos e imperfectivos coinciden cien por cien no se elaboran dos veces igual o sea no se repite la entrada sino se remite a uno homónimos esto paso hay sinonimia lesicográfica con el este simbolito que se ha utilizado hay un refrán que dice a los osados favorece la fortuna pues justo a la hora de buscar equivalentes para adjetivos y sustantivos hemos llegado a la conclusión de que el sinónimo lesicógrafo también tendría lesicográfico también tendría que tratarse especialmente dentro de la semántica y dentro de la metalesicografía por ejemplo tenemos estos cuatro sustantivos que significan valor valor como calidad de carácter valentía y en español tenemos estos apuntados en el estos que son de diccionarios españoles como ponemos sinónimos o sea como por ejemplo buscamos un refrán como a los osados favorece la fortuna y entonces ponemos osadía que es este que equivale al croata jrabros si por ejemplo podemos pensar que este el que no tiene miedo podría ser este etimológicamente ¿qué hacemos con todos estos demás? pues estos se han tratado como sinónimos en este caso palabra de significado parecido palabra que en algunos contextos podría sustituirse por esta también se han tratado culturemas donde se ha tenido que optar por la definición enciclopédica porque no había otra manera de términos bastante importantes y en cuanto a las marcas temáticas hay que decir que se han simplificado mucho y que luego entre arquitectura historia arqueología a veces es muy muy difícil encontrar un límite rigurosamente establecido también se ha añadido información pragmática para estudiantes por ejemplo esta que a lo mejor os va a gustar donde se ha puesta la forma incorrecta o sea lo que los estudiantes fallan mucho en vez de decir chileno porque como en croata tenemos chileanski añaden aquí una una y dicen chileano suelen decir croato por lo del croato en italiano etcétera suelen traducir falsos amigos ateísta en vez de ateo etcétera y en cuanto a los retos y aquí voy cerrando Rubén ese señor funcionario de la ENAP dice en una entrevista era muy entretenido porque nunca se llegaba al final uno veía que no se terminaba nunca era como un túnel uno nunca ve la luz pero nunca me aburrió porque me entretenía pues yo debo ser sincera y reconocer que no era entretenido porque el editor imponía los plazos sigue sin considerarse una investigación científica no cuenta como una publicación de un artículo como ya he dicho pero estoy contenta de haber hecho también lo que se dijo mucho en este seminario las cuestiones teóricas metales psicográficas una vez llevada a la práctica se pueden y deben cuestionar el diccionario bilingüe aunque es puente entre dos culturas también es un reto poder acercar la otra lengua a la de partida o al revés un diccionario se desactualiza nada más salir de la imprenta a veces si es necesario sacrificar los principios lesicográficos con el fin de utilizar de conseguir un uso más práctico sobre todo se refiere por ejemplo a lo de cuestiones ortográficas partir un lema por la mitad ortográficamente porque estas letras se repiten ni las otras no hay que ser preciso paciente mantener criterios rigurosos y unificados pero si no es posible intentar explicarlo es sobre todo lo de los fraseologismos donde tratarlos buscar siempre el adjetivo siempre el sustantivo como palabra principal es que hay algunos para que esto no funciona porque nadie lo buscaría por sustantivo en este caso se optaba por lematizarlo en un sitio y en otro lugar poner una remisión y una cosa también que era para mí personalmente muy importante imprescindible olvidarse del perfeccionismo uno no puede hacer un diccionario perfecto no hay diccionarios perfectos no hay lesicógrafos perfectos y aquí cierro Soledad muchas gracias por la atención querida mía que me emocioné y estaba ahí activando el micrófono primero que todo qué maravilla qué maravilla es que eres realmente un monstruo lingüístico eres un monstruo lingüístico fíjate que estábamos todos emocionados desde el principio te voy a ir leyendo el chat desde que partiste con este panorama historiográfico de la lexicografía croata en sí que es una cosa absolutamente nueva para todos que empezamos a quedar maravillados por ejemplo ese diccionario que redactó la academia yugoslava este macro lengua eslava con tantísimos tomos iban comentando no conocemos un diccionario tan sumamente extenso claro esto ya nos debía nos debía a la lexicografía croata en sí a la lexicografía eslava en sí entonces te voy comentando que esto fue realmente un baño un baño de cultura general de lexicografía eslava maravilloso Kelly desde Brasil bueno Iván nos decía eso desde Canarias Kelly nos dice desde Brasil para mí creo que esta conferencia será todo novedad porque no tengo conocimiento de un diccionario entre estas lenguas así que será un regalo total y le decía que para todos o sea todo esto es absolutamente nuevo entonces yo le decía mira para mí también y ella decía ay pensé que solamente era mi caso en Brasil Kelly hispanista desde desde Brasil descubrimiento para todos dice dice Iván las anécdotas que ibas comentando bueno porque claro esta conferencia es increíble lo que lograste en una hora porque en una hora hiciste por un lado un panorama historiográfico de la lexicografía eslava por otro lado te metiste en una cuestión que también es muy peliaguda es muy interesante y es muy compleja como es la política lingüística cruel la lexicográfica o sea te voy a regalar uno de estos diccionarios de diferencias que me hace no que fuerte muy muy fuerte entonces claro en el momento que empezaste a comentar justamente lo que sucede o sea es un nivel de purismo por un lado y nacionalismo por otro lado que integra claro lo o sea se puede entender se puede entender por el contexto que han tenido ustedes en los últimos 30 años en lo que ha sucedido en los Balcanes en relación con la guerra etcétera etcétera pero es increíble lo que sucede como de alguna manera se inmiscuye y se estandariza en relación con esta situación que ganas que hubiera estado hoy en la en la conferencia Sebastián Moranta porque él estudia esta situación mutatis mutandis con lo que pasa con el moldavo y el rumano ver cómo se mueven estas cosas una duda en relación justamente con esto porque Iván dice un panorama radicalmente distinto al de España en esto me imagino que el estado está metido el ministerio de educación o sea en todo este tipo de regulaciones Ivana tenemos como el instituto lexicográfico en el que no trabajan los lingüistas digamos sino trabaja gente que son como funcionarios del instituto hace mucho que no salió ningún gran nombre menos el director este del octolingüe que murió esto es por una parte él es de una orientación política luego está lo que se llama el instituto de lengua croata que ahora últimamente después del cambio de gobierno tienen tienden a reconciliar tendencias opuestas entonces hace una ortografía como que quiere reconciliar pero que es de todo un poco tiene entonces aquí ahora se investiga mucho esto del miedo al hablar el miedo lingüístico el miedo de decir algo erróneo pero lo que se nota desde el ministerio de educación es justamente este purismo lingüístico porque te digo o sea yo lo que leen mis hijas o sea no puedo entender o sea si tú notas porque siempre es siempre explicativo pero dices y por qué no utilizan la palabra vocal o sea que le ha hecho que culpa tiene la palabra vocal o sea que no es una palabra serbia o sea es una palabra internacional y si ha pasado con muchas con muchas palabras que que se desterraron por por esa razón o sea por por parecerse a la lengua no deseada y por no poder aceptar esto las similitudes o sea yo no le quiero meter si es una misma lengua o son dos lenguas que cada una se llame como se tiene que llamar pero eso de tener intérprete jurado para montenegrino bosnio y serbio me parece absurdo sabes que los documentos de bosnia y jersegovina se tienen que traducir te parece esto normal no te parece normal que un documento editado en España tú lo tienes que traducir por un intérprete jurado chileno es que es muy fuerte esto no es una me recuerda es una barbaridad no me recuerda mucho a lo que hizo Ataturk en Turquía limpiar el turco limpiar una lengua altaica de todo resabio árabe de todo lo que de alguna manera no sea puramente turco o sea es ahí una cuestión de control tienes que formar parte del grupo de variedades no dominantes de lenguas pluricéntricas un grupo que lleva Rudolf Moore te voy a escribir porque es clave es clave esto para ya que se desvía no se desvía del diccionario propiamente tal pero está el diccionario muestra esto lo que pasa que los unitaristas o sea los que consideran que esto es una sola lengua también niegan hechos evidentes o sea que el debate es muy político tú no puedes no sé cómo explicar es una cuestión muy difícil de explicar pero un croata sabe perfectamente si una palabra es serbia o es croata porque son cuestiones léxicas hay un un porcentaje o sea un por ciento de diferencias gramaticales que notamos solo los lingüistas o sea que no nota la gente de la calle entonces por ejemplo en el refranero multilingüe en el que coopero en el de Instituto Cervantes el diccionario de refranes que también trabajo allí como editora del croata nos ofreció la directora la Julia Sevilla trabajar juntas a mí y a la compañera Serbia entonces dijimos que podemos trabajar juntas pero que ellos escriben en cirílico y nosotras escribimos en en el alfabeto latino y que si es cierto que en fraseologismos hay distinciones por ejemplo un refrán como puede ser a los usados favorece la fortuna en Croacia es muy muy usado y en Serbia anticuado pero es porque son como y entonces que para ese preciso proyecto creo que es mejor tener dos lenguas como aparte y por por conservar ellos también la la escritura y por distinción porque no podías lematizar o sea no podías poner muy usado y luego poner pero solo en Croacia y no en Serbia o al revés pero hay cosas en las que se ha exagerado tanto como eso de interpretación jurada increíble o sea increíble pero lo que pasa es que no quiero pertenecer participar en el debate porque debate no es lingüístico porque ni los que dicen que es una sola lengua tampoco son lingüistas claro no hay que llegar ahí a un a un discurso lingüístico unitario pero que interesante todo lo que estabas contándonos fíjate que también dentro de no es que tu conferencia dio para mucho acá hay mucho paño que cortar cuando estabas hablando de los correctores de estilo y los correctores ortotipográficos o sea que sea un quehacer de absoluta relevancia de absoluta pertinencia y que lleguen a aparecer en programas de televisión claro Iván comentaba que son para en otras realidades ya son quehaceres que están en vía de extinción porque se subentiende que claro que un periodista por ejemplo tiene un curso de estilo tiene un curso de ortografía tiene cursos de lengua pero por este tema por esta situación ¿no? son quehaceres absolutamente del día a día me imagino que en China debe pasar algo similar ¿no? eso parece una policía lingüística o sea que a mí mi trabajo como lingüista me lo corrige una correctora de estilo y me manda comentarios que yo flipo o sea una cuestión es corregir una errata cada uno nos puede parecer puedes tener mil veces autocorrector se te escapan las erratas pero cuestiones como esta no es una palabra croata o no es suficientemente croata o es una palabra ya sabe usted porque como te dije es un tabú no es un esta palabra serbio es un tabú aquí no se puede decir esta palabra ok muy fuerte tenemos por ejemplo imagínate en las tesis doctorales se pueden redactar en croata o en otras lenguas si se redactan en otras lenguas hay que pedir permiso y una justificación por ejemplo yo redacto en español porque mi investigación va dedicada al tal y todos estos se aceptan pero tuvimos el caso en el que una estudiante quería redactarlo en la lengua bosnia y allí eso presentó un problema para la dirección de la universidad porque y además con la con la explicación si permitimos esto un día puede pasar ya sabe usted esto es muy fuerte una cuestión muy importante aquí sobre todo por las palabras o sea yo he llegado a las he investigado fraseologismos en mis investigaciones fraseológicas que me decían que eran fraseologismos serbios hice una investigación en Serbia nadie lo utilizaba era de porque mi mi ideolecto es del este del país de la frontera con Serbia entonces como esto del este se parece demasiado hay que desterrarlo de la lengua esto no es riqueza lingüística no la riqueza es una locura esto lo llamamos policía lingüística policía lingüística una consulta que claro que ahora lo pienso con lo que estás comentando puede generar un problema político tu diccionario o trataste de equilibrar y de llegar a un punto medio no yo traté de equilibrarlo todo y de poner en el prólogo cuál ha sido el criterio de introducir algunas palabras por ejemplo nosotros hemos tenido palabras internacionales para nombres de los meses las vas a reconocer januar februar marta april mai así estas se dejaron de utilizar en el siglo XX hoy se consideran arcaísmos o sea entonces aparecen en la literatura antigua las conocemos pero los niños de hoy no lo conocen ahora se utilizan exclusivamente las palabras croatas para los meses esto no es nuevo y no tiene nada que ver con la política de hoy ni con la guerra estas palabras desaparecieran ya hace 100 años o sea iban desapareciendo qué pasa en serbio no se utilizan otras tienen estas mismas internacionales januar februar etcétera entonces la palabra februar no es una palabra serbia es una palabra croata arcaica porque la utilizan los escritores croatas del siglo XVIII porque sigue utilizando gente muy mayor pero no se utiliza hoy en día yo no la utilizo no es una palabra de mi dialecto pero sé lo que significa esta palabra por parecerse demasiado a la palabra serbia es una palabra indeseable pero yo no la podía omitir del diccionario porque me parecía injusto porque no es una palabra serbia y eso lo dije muy bien en el prólogo entonces el februar se lematiza y se pone el sinónimo o sea se lematiza como arcaico se le pone sinónimo de febrero pero la palabra ya no remita al arcaísmo o sea no te dice vete a ver el arcaico este o por ejemplo una frase del prólogo que creo que a mí me salva de mi situación las palabras serbias como tal no han entrado en el diccionario esto es también otro problema todos estos diccionarios muy croatas tienen palabras serbias que remiten a palabras croatas es muy difícil entenderlo desde fuera es como si yo te pusiera una palabra alemana el house en un diccionario inglés y te pongo house ver house ¿entiendes? como como palabras no sé raras te pongo en un diccionario español monolingüe house mira casa school mira escuela tú no pones palabras de otras lenguas entonces yo no he puesto palabras serbias pero las palabras que se utilizan en el en la lengua croata en las son dialectos y son regionalismos si los he puesto los he marcado como regionalismo no como palabra estándar en este caso me he intentado comportarme como una lingüista no como una política que defiende no sé qué o sea yo sé lo que es croata y lo que es serbio pero no me puedes decir que mi madre habla serbio porque no mi madre nunca ha estado en Serbia mi madre solo vive en la en la parte fronteriza la gente que tú sabes que la lengua es un continuum que la lengua no termina en la frontera estatal si es un debate eterno aquí yo eso además lo digo ya para defenderme para que no me pregunten oye oiga profesora por favor una pregunta porque me pasa en cada congreso esto me imagino me imagino mira lo que dice Iván cuando terminaste magnífica comunicación profesora Lonchar gracias por acercarnos el panorama de las lenguas eslavas y más concretamente del croata que a nivel particular tanto en la familia de las lenguas como en el croata en particular soy un completo ignorante admiro muchísimo la capacidad de un lingüista de no solo conocer en profundidad otra lengua como es su caso con el español y apostaría que algunas más sino dedicarse a su investigación además investigación lexicográfica desde un punto de vista objetivo no resulta sencilla su trabajo me ha recordado al de Sven Tarbo el de Gunther Hensch auténtico maestro mira pero es que es verdad auténticos maestros de la música sin fronteras con mayúsculas deliberadas es que es verdad Ivana es verdad porque claro también dentro de esta experiencia y lo mostraste ahora tocas problemas del hispanismo y tratas de ver soluciones nos acabas de mostrar una que claro hay ahí una ensalada rusa entre la información del diccionario de americanismo y el diccionario de la lengua española palabra rusa te lo juro yo por eso quería ser honesta yo quería o sea mi idea era bueno yo pongo palabra del español de España la marco con esp y luego busco palabra imposible es esto imposible o sea todas estas academias todo el asale es que esto no funciona allí se debería redactar un diccionario monolingüe que sinonímico no sé con pero con variedades esas como más importantes entre comillas y menos importantes yo tengo aquí una comunidad latina en Zadar todos me dicen que hablo chistoso como española todos se ríen y ahora por ejemplo tengo unos amigos panameños no te imaginas como hablan ellos o sea es para mí un español totalmente nuevo y no no conocía antes no te vas enterando te vas enterando de 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 nuevas cosas yo voy contando palabras unos amigos chilenos me dijeron el diccionario no vale para nada porque estuvimos juntos entonces nos veíamos con arvejas guisantes no sé me decía qué palabra aprendí asquiento una persona asquiente a la que todo me da asco yo decía asquiento y dice si esto no lo pones en el diccionario tu diccionario no vale y que sepas que he puesto pololo pololo la he puesto bien maravilloso que tanto te te gusta yo creo que así se aprende español ¿no? con con y enterándote de nuevas cosas del español con amigos del mundo Kelly dice que es una inspiración el trabajo que hiciste y limpia desde Paraguay me encantó escuchar a Ivana excelente presentación aprendí mucho con ella felicitaciones como ves tu conferencia fue absolutamente inspiradora mientras no haya preguntas quiero consultarte esto tú lo comentaste en un primer momento en la primera conferencia de Concha Maldonado en la conferencia que ella dio acerca de la lexicografía didáctica y nos comentabas en ese momento que la tradición diccionarística en Croacia no es tan fuerte como la la hispánica y hoy con el ejemplo que nos diste sea un primer diccionario monolingüe en 1901 recién ¿por qué puede suceder eso? ¿por qué puede darse? por ser lengua pequeña no estandarizada por ubicación histórica y por las circunstancias históricas o sea tú piensas que hasta el siglo XVIII teníamos el latín como lengua obliga como lengua oficial tú piensas en el reino en el imperio austrohúngaro que se hablaba alemán y húngaro y que esto del croata era muy o sea el croata de la costa se llamaba dalmático y lírico el croata del continente tenía nombre croata o eslavonio o sea que la lengua se estandarizó como tal en el siglo XIX con un movimiento renacentista de político de unir a todos los eslavos de donde luego salió la idea de Yugoslavia que la Yugoslavia se crea como idea para juntarse naciones más pequeñas para ser independientes de las naciones grandes piensa por ejemplo en la invasión otomana también o sea lo que es la lengua croata aunque hay literatura aunque hay constancia escrita la lengua estandarizada es de reciente creación por eso se ha tardado tanto en lo que es lexicografía monolingüe pero por otra parte tenemos diccionarios muy antiguos bilingües y multilingües esto siempre se hacía por eso decía yo que por ejemplo esto de que los alumnos llevaban diccionarios a clase a clase de lengua materna no o sea no tenemos esta tradición luego también piensa que la lengua croata se llama croata desde 1991 que antes se llamaba serbo croata que aprendíamos cirílico que o sea estas cuestiones lingüísticas extralingüísticas también influyen en la creación todo esto de lengua como elemento identitario no la tiene un chileno no un chileno no se pregunta pero tú o sea mira que en España no en todas las comunidades se dice español sino se dice castellano exacto porque hay otra lengua que 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 ha sufrido por el aquí pasa algo algo parecido o sea algo ahora exagerado y muy o sea no sé cómo decirlo muy poco lingüístico muy poco lingüístico sí porque si tú dices solo una misma lengua eres izquierdista progre no sé qué si tú dices no 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 es una lengua cada uno son dos lenguas separadas entonces estás bien esta es la política actual croata voy a poner algo de luz oye muy muy fuerte y luego lo que contabas de alguna manera vuelve a corroborar una vez más la clave cuando estudias la historia de una lengua estudia la historia es clave es clave todo lo que acabas de resumir que son siglos de historia que implican imperios implican invasiones implican uniones implican movimientos que vienen de alguna manera cimentados y desarrollados por el romanticismo también a lo largo del 19 todo esto explica muchísimas cosas que recaen en el fenómeno lingüístico en sí y en las herramientas lingüísticas y de ahí te das cuenta que no puedes separar o sea claro también se entiende todo el fenómeno estructuralista o sea estudiar la lengua por la lengua en sí pero si te das cuenta al momento de redactar tu diccionario has tenido que tocar temas de política lingüística de planificación en terminología una cosa que se supone que bueno pues buscas ahora tenemos wikipedia tenemos nombre latín buscas el nombre del pez y ya lo tienes bien es que un pez tiene 25 nombres o sea un pez fui a ictioterm o sea bases de datos de peces de no sé qué es que para buscar cómo se llama un pez y no te ya digo un cangrejito pequeñito y tal luego me decían todos y esto es importante tú crees claro pero es que lo más fácil es decir lo he hecho del diccionario porque nunca sabes cuándo vas a necesitar ese pez precisamente pues yo quería ofrecer un diccionario completo que abarque una totalidad que sea un diccionario croata español luego a ver si lo he conseguido de todas formas es un trabajo no tremendo es y sola es tremendo no y sola es impactante de hecho eso te quería consultar ahora adentrándonos en tu obra en sí que la encuentro yo maravillosa elogiosa épica épica totalmente épica por qué en papel y por qué no digital o si bien en papel un poco también para toda esta cuestión didáctica no has pensado más adelante tener ahí algún tipo de plataforma digital en donde puedas explayarte y desarrollar o habría problemas o estás en conversaciones con editoriales lo he pensado lo he pensado pero como no había en papel entonces es muy o sea dijimos vamos a sacarlo primero en papel a ver porque esto hace tres años me parecía imposible esto yo lo trabajaba pero decía yo pues ya veremos de esto que dice tú piensas que nunca vas a terminar y solo o sea pero bueno solo yo tenía muchos amigos que me echaban una mano compañeros y tal pero de redactar redactar fui yo sola me gustaría plantearlo en una plataforma digital pero de todas formas tú tienes que tener tus propias fichas o sea no podemos huir por muy digital que sea no podemos huir de nuestro trabajo de redactar una planta unas instrucciones una ficha entonces dije bueno vamos a sacarlo además tenemos que ser prácticos porque aunque no cuente como revista indexada cuenta como un libro publicado o sea como publicación todavía tenemos muchos problemas con estos trabajos en línea y trabajos digitales a la hora de valorarlos para la acreditación totalmente todavía nos presentan problemas como que mejor sacarlo tú para que se vea el ICBM porque si no totalmente de acuerdo o sea una cuestión práctica una cuestión práctica y haces bien y también haces bien que cada cierto tiempo el resultado de tu investigación en esto genere ensayos en revistas indexadas o sea es la vida ¿no? es la vida que tenemos hoy por hoy los académicos pero claro va a ser fundamental que salga el papel pero siento que esto que va a ir puliéndose a un diccionario no se termina nunca sería mucho más factible en algún momento tirarlo en una plataforma y tenerlo allí ¿no? y como decía ayer Concha en una app también para quien le interese la lengua española que esa es otra cosa que no le habíamos comentado al principio ¿por qué el croata y el español? hay un interés yo creo que sigue ese interés ¿te acuerdas que yo cuando fui a Sadar hace unos 10 años atrás tú me decías bueno acá está todo lo que tiene que ver con los culebrones la cultura latina la música latina me imagino que debe haber llegado el rey que se yo hemos empezado con Pablo Alborán para terminar con Maluma hoy ¿sabes? sí o sea español sigue de moda sigue de moda sigue habiendo culebrones no es un o sea colmo de culebrones como los que teníamos pero es que español se impone como segunda lengua después del inglés sin contar el chino o sea no se puede cuestionar la popularidad del español y de de todas las lenguas que se enseñan en el país que es un país muy pequeño con muchas universidades español sigue habiendo solo en dos sitios por eso nos mantenemos con un alto número de estudiantes y todavía dentro de lo que cabe o sea dentro de la demanda de hoy seguimos siendo un departamento exótico o sea porque la tradición aquí es por ejemplo alemán italiano o sea lenguas que históricamente tenían que ver por ejemplo tenemos en el país seis cátedras de alemán o seis cátedras de italiano sigue habiendo sitios sobre todo en la Croacia continental donde alemán es una primera lengua extranjera o sea donde los niños aprenden alemán como primera lengua extranjera no inglés entonces español sí todavía está de moda y yo creo que esto no va o sea que no va a mermar no va a terminar esta moda sobre todo el mundo latino el ya ves o sea Mario Vargas Llosa sale en el OLA o sea tenéis un presidente de origen croata ojalá las elecciones van a ser el domingo estamos todos demasiado nerviosos y lo que queremos es que sea él y dime que no va a ser interesante si se logran en estas relaciones croato-chilenos que para los que sepan también que aquí yo creo que estoy en este momento soy la única chilena pero la presencia croata la inmigración croata en Chile ha sido muy importante a tal punto que hay una presencia croata relevantísima en muchísimos ámbitos a nivel de colonia a nivel de historia a nivel de focos a nivel de movimiento y mundo financiero económico por un lado intelectual académico por otro y es lo que dice Ivana tenemos hoy por hoy un balotaje el domingo entre un un descendiente de croata y un descendiente directo de alemanes también queremos que salga el croata no queremos parece un partido de fútbol croacia alemana juega en Chile no tremendo así que ahí te voy a ir contando lo que sucede limpia quedó maravillada con tu nivel de de español mira limpia yo la conocí a Ivana hace mucho tiempo y siempre he tenido este nivelazo de lengua española tiene un nivelazo porque la gente ya detectó que eres políglota tiene un nivelazo de inglés no me ha tocado oírla en otra lengua pero pero sí es un monstruo lingüístico la profesora Luncher querida ¿cómo va lo del diccionario? ¿cuándo crees que va a salir? estamos maquetando las galeradas hasta la letra I y va muy lento muy muy lento esto no termina nunca no o sea la cantidad de cosas que se pierden en las galeradas vuelve a revisar el gráfico tal o sea no sé me dan ganas de aprender el InDesign y el próximo redactarlo directamente en InDesign así lo vas a hacer te conozco y vas a hacer eso no creo que voy a hacer esto que voy a hacer la primera lexicógrafa que redactaba en InDesign o lo otro es buscarte un ingeniero informático con debilidad lingüística que nosotros por fin lo encontramos hace ¿qué? nueve meses en Chile entonces ah vale tenemos que un informático con programa claro Dios ha hecho un programa ya eso ese es mi sueño mi próximo matrimonio me busco un informático de psicógrafo oye querida si no hay más preguntas yo creo que quedamos todos maravillados y luego también con toda esta complejidad que cruza la historia cruza la política cruza la lexicografía cruza también los problemas que hay con la lexicografía bilingüe que al final cuando pensamos en un diccionario bilingüe al final son dos diccionarios y la conferencia de hoy es justamente el ejemplo de eso o sea uno de los dos lineamientos Ivana querida amiga mía fue un lujo tenerte aquí un aplauso de nuevo maravilla de comunicación de conferencia de clase ahí estás ¿qué nos envías ahí? he mandado el enlace este de la entrevista con el señor Rubén de Chile que me hace tanta gracia de la Biblioteca Nacional era una revista no sé cuál es Magallanes la prensa austral sí donde él habla de su diccionario para que lo tengas aquí ya gracias porque mira que eso te iba a preguntar ¿cuándo te enteraste de esto? ¿o tú ya lo sabías? porque para mí esto es nuevo es que nos salíamos por una asociación hispano-croata que tenemos aquí una colonia latina entonces ellos nos avisaron de la existencia del diccionario pero no luego mi editor me hizo una fotocopia son dos tomos y lo vi y entonces me quería que publicara una reseña y entonces como yo no podía no tenía corazón de reseñar de poner una reseña mala yo dije no, no, no no quiero publicar una reseña porque no sé para mí es un pecado no puedo escupir en algo que yo sé lo que es y cómo se ha hecho y cuánto empeño supone para un señor además no formado como lingüista y en eso se quedó o sea no lo quisieron publicar porque lo de dos tomos no es práctico hubo problema también de derechos de autor y como no es un diccionario bueno o sea a mí me duele el corazón decirlo pero no es un diccionario o sea es anticuado metodología anticuada se tradujeron por ejemplo literalmente todas las unidades fraseológicas pero yo no podía decir o sea no quería yo ganarme la fama como lexicógrafa poniendo una mala nota porque no hiciste no hiciste bien claro es lexicografía de aficionado como se le conoce o sea lexicografía hecha por no lingüistas te dice Iván ánimo con su diccionario profesora Lónchar arduo y largo camino pero con recompensa escalí en mil seiscientos quince si alguien recibe la dura sentencia de un juez de los de antaño y es condenado a toda clase de tribulaciones y suplicios que se ponga a componer diccionarios pues que se puede esperar por lo demás de todas las clases de castigo este es el único verdadero no sabía esta frase la voy a copiar y la voy a pegar yo también voy a copiar esto que maravilla gracias Iván ha sido pero uno de nuestros asistentes de lujo con unas reflexiones y unas consultas maravillosas acá realmente nos hemos hecho de amigos a mi me da pena que se acabe el seminario mañana pero bueno vamos a quedar todos en contacto me imagino Germán García Delgado dice brillante ponencia y excelente comunicadora no quedamos acá con un grupo se engrosó el grupo de fans de la profesora Lonchar mándanos los contactos para estar en contacto si si eso vamos a hacer vamos a quedar en contacto con ellos y todo aquel que quiera estar en contacto sabes lo que podrías hacer también apuntar tu correo en el en el en el chat si lo apunto si apúntalo como hizo el otro día también Natalia creo que lo hizo María José si porque en cierta medida los amantes de diccionario tenemos que conocernos tenemos que estar conectados lo comentaba también ayer que a veces esto de la de la cultura del congreso es muy elitista y es muy injusta porque no todos podemos estar en todos los congresos entonces yo creo que instancias como estas son fundamentales ahí está queridos el correo de la de la profesora Ivana Lonchar como sea también me escriben para para estar en contacto con con ella y nada si les parece lo dejamos hasta acá amiga querida un abrazo inmenso ojalá te vea a mediados de febrero en febrero pero con Ivana me pasa que no nos vemos en persona desde abril del año 2017 pero ves que nos vemos como que nos hubiéramos visto ayer no mañana ayer bueno es que te quiero ver mañana pero me adelanté así que nada abrazo abrazo a todos nos vemos mañana chau chau